No lo hubiéramos hecho, pero pues haya cada uno con los comunicados que quiera hacer. Me parece que tienes que ofender a los periodistas siempre, desde luego, de todos los embates y todos los ataques que se producen. Y el de ayer fue un ataque, bueno, el de ayer, el del otro día, fue un ataque de estos que son inimaginables. Además, por gente que también presuntamente es periodista, porque son jefes de prensa y que a lo mejor en otro momento tienen que estar al otro lado de la trinchera. Bueno, yo creo que hay cosas que se descalifican por sí solas, como los comentarios. No quiero ahondar demasiado en lo de Almudena Grandes. ¿Por qué? Pues porque me parece que está muerta y no tengo mucho interés en... Y hasta que damos el pensamiento a toda su familia. Sí, lo que pasa es que es una pena. Yo conozco gente que era muy seguidora de la literatura de Almudena Grandes, que es verdad que no era una gran escritora, pero sí que sabía comunicar en sus libros. Y de hecho tenía éxito en eso. Ahora, los escritores y los artistas, decía antes, comentaba antes Pío Moa, el tema de Marisol, ¿no? Y es verdad, Marisol era otra, que en un momento determinado, pues tuvo, que yo creo que luego se arrepintió, pero tuvo ese, fugazmente tuvo ese arrebato comunista y que decían auténticas barbaridades, ¿no? De fusilar a la gente, de matar a los empresarios y tal. Es decir, yo creo que se descalifican por sí solos y los artistas tendrían que hacérselo pensar mucho esto, porque hay mucha gente que le sigue por la calidad o no calidad, por la capacidad que tienen de comunicación de sus escritos o de sus películas. Y cuando te metes en este berenjenal diciendo, además, barbaridades, otro que se metió ahí también, fue este Millás, ¿no? Que decía también auténticas atrocidades contra Aznar, contra Rajoy. Bueno, pues toda esta gente, yo, gente que conocía, que eran seguidores, que eran lectores de Amudena Grandes, pues dejaron de leerla. Desde que empezó a decir barbaridades de este tipo, dijeron, no quiero saber más nada de esta señora, porque se está destruyendo a sí misma. Y estoy con Don Pío Moa en lo que dice, es decir, para mí me parece que esta era una señorita que, en fin, por esnovismo, pues se dedicaba a este comunismo de salón que, bueno, muchos, que conocemos, muchos artistas, muchos escritores, etc., hacen gala de ello, pues porque queda muy bien. Aunque luego, como bien sabe usted, gana mucho dinero. Y el comunismo no lo ejercen en la vida pública y en la vida privada de ellos, ¿no? Solamente porque esto queda muy bien, mola mucho, ¿no? En fin, que deshansen en paz, sí. Pues...